Gobierno Petro entra mal parado ante la corte en decisión sobre regalías por la silla vacía. El gobierno llegó mal parado al partido que se juega ante la corte constitucional para salvar 6,7 millones del presupuesto. La defensa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla estuvo llena de vacíos y contradicciones ante magistrados que no ocultaron su molestia frente a la falta de preparación del gobierno. Esta semana se espera que los magistrados tomen una decisión. En la audiencia de cuatro horas con Bonilla, la corte escuchó los argumentos del incidente de impacto fiscal que interpuso el gobierno para pedir que se aplazaran los efectos de la decisión que declaró inconstitucional el impuesto sobre las regalías en la reforma tributaria. En noviembre de 2023, la corte tumbó un artículo que le prohibía a las petroleras y mineras descortar el pago de regalías de su impuesto de renta. Pero, para ese punto, el gobierno ya había recaudado 3,4 billones y lo sigue haciendo hoy mientras se resuelve el Incidente de Impacto Fiscal, I.I.F. Pero los argumentos débiles de Bonilla participan en una ponencia negativa, que será votada esta semana. Los magistrados no se han reunido para discutir el tema desde la audiencia, por lo que aún no son claras las cargas dentro de la corte. Pero no ayuda el ambiente tenso entre los magistrados y el presidente Petro. Regalías. La decisión que en el ministro a Petro con la corte. La corte constitucional ha tumbado varias normas del gobierno Petro. Tumbo los 13 decretos con los que pretendía mitigar la emergencia social y económica en La Guajira. Y apenas la semana pasada declaró que el Ministerio de la Igualdad, que dirige la vicepresidenta Francia Márquez, se había aprobado sin revisar el impacto que tendría en las finanzas del Estado. Aun así, la manzana era escordia por la sentencia de noviembre del año pasado que declaró inconstitucional cobrarle a mineras y petroleras el impuesto a la renta, incluyendo lo que se debe pagar al Estado como regalías. Las demandas contra el artículo de la tributaria del gobierno llegaron a la corte en enero del 2023. Todas alegaban que como las regalías no son un ingreso que perciben las empresas que explotan recursos naturales no renovables, sino un gasto para que les permitan su actividad, no deberían hacer parte del cálculo para determinar el monto del impuesto sobre la renta que precisamente busca agravar los ingresos, no los costos de producción. Pese a que el gobierno buscó defender a capa y espada su artículo, la corte lo declaró inconstitucional en noviembre del mismo año. El impuesto de mandado resultaría confiscatorio y violaría el principio de equidad tributaria, concluyó la corte en su sentencia. Votada 7 a 1. La decisión de la corte también lanzó una advertencia al gobierno en caso de que buscara abrir el debate sobre aplazar los efectos de la sentencia. No podría decirse que por el efecto declaratoria de inconstitucionalidad de la norma se pierden ingresos para el presupuesto, pues no puede perderse lo que se apropia en contravía de la constitución. La decisión fue cuestionada por el presidente el mismo día de su comunicación. Le tocaría al ministro de Hacienda recortar el presupuesto de las ramas del poder público, Trinó. Luego afirmó que con la decisión la corte le regala impuestos a las empresas y que por eso atender el gasto social ya no es posible. Con sus pronunciamientos sobre la decisión, la corte ya preveía que se preparaba toda la artillería jurídica para entrar a debatir desde cuando aplicar los efectos de esa decisión, precisamente para afectar gravemente la sostenibilidad fiscal. Un ministro debilitado y sin artillería. La puerta para solicitar a la corte que su decisión diera un plazo de gracia al gobierno para reorganizarse económicamente, antes de cumplirla es conocido como el incidente de impacto fiscal IEF. La figura consiste en solicitar a la corte en apertura del espacio de diálogo para demostrar que acatar una decisión inmediatamente podría afectar gravemente a la sostenibilidad fiscal del país. En la solicitud, generalmente se pide que la corte acceda a aplazar o diferir los efectos de su decisión para evitar un hueco en el presupuesto que implique tener que acudir a un endeudamiento desproporcionado. A ese mecanismo acudió el ministro de Hacienda Bonilla el 14 de diciembre de 2023. Bonilla solicitó por escrito a la corte acceder a posponer los efectos de la sentencia porque genera graves consecuencias a las finanzas públicas en los ingresos proyectados que ascienden a 6,7 billones de pesos, lo cual equivale al 30% en los ingresos esperados a 2024. Es decir, según el ministro empezar a cumplir la decisión de inmediato, dejaría de estado sin el 30% de los ingresos presupuestados. El monto en los ingresos que según Bonilla se desmoronaba con la decisión se dividía en dos huecos, uno de 3,4 billones por la plata que tendrían que salir a deberle a las mineras y petroineras por la retención en la fuente. El recaudo anticipado de impuestos que se hace mes a mes, que se les hizo sin tener en cuenta que las regalías ahora sí serían debesibles del impuesto. El otro 3,3 billones que dejarían de entrar por tener que reducir las tarifas de retención para los sectores de minería e hidrocarburos. La suma da los 3,7 billones. Hasta ahí Bonilla pudo explicar en qué consistía el roto que se abría a las finanzas del país. Lo que no pudo explicar en el documento fue por qué ese hueco era directamente atribuible a la sentencia de la corte. Por eso entraba a la corte y le respondió por escrito al ministerio que o explicaba por qué el hueco era grave y atribuible a la sentencia o se cerraba la puerta para discutir los efectos de la decisión. La solicitud inicial de la corte, el gobierno pidió succionar 18 puntos de la solicitud. Es una cantidad impresional, dice el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Juan Pablo Bodoy, incluyendo el más importante que es conectar el hueco que hizo puesto con la decisión de la corte. De entrada se vio a un ministro completamente debilitado y sin la artillería jurídica suficiente, opinó. Una de las fuentes que conoce de cerca cómo han operado IIF en el pasado dentro de la corte le contó a la silla que un caso de éxito fue el promovido por el entonces ministro de Hacienda de Santos, Mauricio Cárdenas. Lo que pasa es que él sí se fue con gráficas y cartelera se explicaron. Despacho por despacho, porque haberle tumbado un impuesto de renta superior para los magistrados le generaba un lío tenaz al gobierno, contó. Pero acá lo que se ve es una argumentación que ni el mismo ministerio sabe cómo defender, dijo otra fuente cercana a la corte. La corte le respondió a Bonilla su solicitud en abril. De 18 gestiones abre penas succano 5, dice Godoy. Además, en la corrección de su solicitud, Bonilla cambió el muerto que había comunicado inicialmente a la corte. Ya no habló de un hueco de 6,7 billones, sino de 34,9 billones, porque calculó los efectos hasta el 2035. Ese cambio fue inadmitido por la corte porque consideró absurdo hacer cálculos de cuánto se recaudaría con un impuesto tumbado por ser inconstitucional. Por todo esto, para Godoy, el gobierno Petro no hizo méritos para que la corte admitiera el IIF. Pero una fuente que conoce de cerca al funcionamiento, la corte le explicó a la silla que la solicitud de abrir un IIF tiende a aceptarse siempre. Ningún magistrado va a aguantarse el costo político de cerrarse a escuchar al gobierno de turno, así sea para negarlo posteriormente. En efecto, la corte aceptó escuchar al ministro en una audiencia celebrada el martes pasado para que pudiera exponer tres temas clave de cuánto era el hueco que generaba la decisión en las finanzas del país, por qué ese hueco era grave y por qué era atribuible a la sentencia de la corte. Con una solicitud que llegó débil a la corte, los magistrados esperaban una argumentación robusta en la audiencia. La audiencia, un partido de visitante con público hostil. De entrada, Bonillo tocaba la puerta de la corte para pedir un plazo de gracias con dos puntos en contra. Primero, tenía la advertencia de la corte en su decisión de que hablar de plata que se dejara de recaudar por la caída del artículo era inaceptable porque no puede recaudarse plata con un impuesto abiertamente inconstitucional. Además, entraba a la cancha en un ambiente tenso con el gobierno por otros motivos. Hace poco la corte había declarado que el mini igualdad se aprobó sin los requisitos necesarios. La votación 7-1 se atenuó con la gabela de permitir el funcionamiento del ministerio hasta 2026, lo que le salvaba el puesto a prensa de Márquez. Aún así, el presidente Petro afirmó que los magistrados no quieren la quidad en Colombia. Una fuente al interior de la corte dice que eso tensionó aún más la relación con el presidente porque la decisión de dejar quieto el ministerio buscó ser políticamente correcta con el funcionamiento del gobierno actual. La decisión de dejarlo al ministerio aunque fuera en contra del procedimiento fue un regalo enorme para el gobierno. ¿Cómo va a hacer Petro decir que se lo acabaron y que no están a favor de la quidad? dijo otra fuente que conoce de primera mano el funcionamiento de la corte. Con este ambiente entró Bonilla a la audiencia. El ministro llegó solamente acompañado de un funcionario del ministerio a responder las preguntas de siete de los nueve magistrados en el Palacio de Justicia. Los magistrados Vladimir Fernández y Paula Andrea Meneses se declararon impedidos. Usted habló de que el gobierno tomó la decisión en 2023 de subir el monto que retiene del impuesto a la renta. Explíqueme por qué no sería el decreto del gobierno el generador de su problema y no la sentencia. Le preguntó el magistrado Jorge Requi Valles a Bonilla, uno de los dos ponentes. La pregunta la hizo luego de que el ministro dijera que como el gobierno decidió retener más en 2023 y lo hizo pensando que la corte no tumbaría la posibilidad de hacerlo sobre las regalías. Ahora tendría que salir a vender plata a las mineras y petroleras porque le retuvo más de lo que debía. Bonilla trastabilló en su respuesta. Además cuando se le preguntó cuánto de esa plata que tendría que devolver se debía realmente a la decisión de retener en la fuente o a la decisión de la corte de tumbar el impuesto, el ministro dijo que no podría entregar un cálculo específico. Luego, la magistrada Cristina Pardo volvió sobre el asunto central de por qué el descuadre de 6,7 billones genera una afectación tan grave al gobierno. El motivo principal detrás de una IEF. Quiero ser enfático en el adjetivo grave. ¿Por qué se trata de una afectación grave fruta de la decisión? Añadió Ibañez. Yo no sé si la palabra sea grave. Contestó Bonilla, en contravía del argumento principal del IEF. Lo que nosotros estamos señalando es que dada la inexigibilidad de la norma, lo que se esperaba como unos ingresos permanentes ya no los vamos a tener. Continuó. Además añadió que financiar los gastos del estado a través del endeudamiento estaba fuera de las posibilidades. Por eso, en distinto a lo dicho por el presidente Petro y confirmado por Bonilla hace dos semanas cuando presentó un borrador de una ley para deflexibilizar la regla fiscal, es decir, de ampliar el cupo de endeudamiento del estado, Bonilla se contradecía. A las cuatro horas acabó la audiencia. La magistrada, Pardo y yo, que somos los ponentes de la decisión, coincidimos en que queríamos acabar hoy con una información muy concreta a partir de las preguntas que formulamos. Pero no hemos obtenido esa información, dijo Ibañez para cerrar. Tanto Ibañez como Pardo son magistrados de la corte conservadora, dentro de una corte donde las preocupaciones por la viabilidad fiscal de las normas del gobierno ha ganado fuerza, como se vio en el caso de Minigualdad. Una argumentación con varios tiros al pie. La corte pidió unos días al ministro para presentar por escrito las preguntas que no pudo responder, pero como los efectos de la sentencia inicial están suspendidos, hay afán y está proyectado que esta semana la sala plena voté. En esa evaluación la corte también está sopesando los argumentos de la oposición, que pide suspender inmediatamente el recaudo y obligar al gobierno a devolver la plata. Y la oposición ha utilizado los argumentos del ministro Bonilla en su contra. El representante del Centro Democrático Carlos Eduardo Osorio dice que solo hay que citar al mismo Ministerio de Hacienda para probar que no hay ningún daño grave al presupuesto. El ministro incluyó su plan financiero de 2024 que cumplirá con los efectos plenos de la sentencia. Entonces, si el gobierno afirma que puede cumplir con una sostenibilidad fiscal en 2024, cumpliendo con los efectos de la decisión, el IEF carece de sentido, dijo el aseño. Lo que pasa es que el gobierno está buscando que le aplacen los efectos de tener que salir a devolver o compensar la plata que recaudo mal para que eso le toque al próximo gobierno, afirma Osorio. El segundo argumento tiene que ver con omisiones del gobierno. El IEF es viable cuando se muestra que de verdad el gobierno no puede ni pudo haber hecho nada para tapar el hueco que deja una decisión de la corte. Pero acá el gobierno tuvo forma de devolver al Congreso el presupuesto apenas la corte tomó la decisión de tumbar el artículo, dice el ex ministro de Iván Duque, Jorge Alberto Rondón. Y las fechas dan para haber hecho lo mencionado por el ex viceministro. El presupuesto para 2024 fue aprobado por el Congreso el 18 de octubre de 2023. Sin embargo, no fue sino hasta diciembre de 19 que el presidente lo dejó infirme. Esto quiere decir que el gobierno obtuvo la posibilidad de devolver el presupuesto al Congreso apenas salió la decisión de la corte el 16 de noviembre de 2023, con la que, según el gobierno, se abrió un hueco de 6,7 billones. El gobierno tuvo tiempo para alzar la mano y decirle al Congreso que ya no contaban con la plata suficiente para lo aprobado, pero el gobierno le recortó el presupuesto y congeló gastos, apilmó londón. La defensa de la solicitud del ministro Bonilla fue tan débil que dos fuentes en el gobierno le dijeron a la silla vacía que en el minacienda ya se preparaban económicamente para que la corte les niegue aplazar los efectos de la sentencia. No fue pésimo en esa audiencia, no pudimos contestar casi nada, dijo una de las fuentes cercanas al ministro.